Música Desde hace 24 años, Carlos Peña nos enorgullece, gracias a su gran desempeño en la unión entre las comunidades y la industria eléctrica. Los héroes de carne y hueso son los que salimos diariamente a dar un todo por el todo para que el usuario tenga un servicio estable, eficiente y confiable. Un equipo que une fuerzas para ayudar a los más vulnerables. De verdad que me satisface, estoy orgulloso de mi equipo, ya que tengo que ver directamente con las comunidades. Carlos es un hombre que ha demostrado pasión por lo que hace y por ello es digno de admiración por parte de Corpolet. Música 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 Música